Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Este viernes, a las 20 horas, en una emisión especial de La Voz del Chasco Online, entrevista exclusiva a Sonia Sánchez. Una historia de vida increíble, impactante. Te vas a emocionar, vas a llorar. Si sufriste violencia de género, abuso o maltrato, no te pierdas esta emisión este viernes, a las 20 horas, en La Voz del Chasco Online. De ser llanto.